RANDASO Hay plazo hasta mañana para adquirir el bono minorista de YPF que vincula el ahorro con la producción de la compañía. El jurista Roberto Carles y el legislador Remo Carlotto destacaron la visión humanista de la cuestión penal del Papa Francisco. El rey Juan Carlos I de España abdicó en su hijo, el príncipe Felipe, abriendo una situación sin precedentes en España. La película Maléfica, una adaptación sobre la Bella Durmiente, tuvo un impactante desembarco en las salas locales con 338.989 localidades vendidas. La AFA dio a conocer Arroba Argentina, la cuenta oficial de la selección en Twitter.